¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, hoy tenemos un temita que salió hace un día que realmente me enteré que había salido de pedo, de pedo, de pedo, de pedo, pero quiero reaccionar porque está Bairiton, Adam la amenaza, hace mucho que no lo escucho creo, hace bastante no lo escucho, no recuerdo bien donde lo escuché, ya hemos más de 700 videos subidos al canal, gente, no me acuerdo bien, pero un beijito que salió hace un día, estoy actualizado todavía, seguramente va a estar muy bueno, dura 3 minutitos, así que vamos a darle una oportunidad, vamos a escucharlo porque capaz está buenísimo, y Bairiton también está rompiendo, así que nada, sin más que decir, vamos con esa reacción muchachos. Alta calidad films Esa es la ocasión ya la hemos vista, ¿no? Me gusta, esto me gusta hasta ahora Una guarachón, 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 me iba a decir Guarachota, me iba a decir Pa' la cagá' Y qué pa' Soy puro gueta Sí, muy bien, Adam, ¿eh? Uh, sí, qué suena, bro Con video igual Quiero escuchar el verso De Bairiton No me obliga así Si vos no soy bandido Ok Ok Soy mantenido Hoy, hoy mantenido A ver Como plata Tu huevos a plata Tu picha se descata Andaje de onda pata Nadie bloqueo, yo no me atrapo Ya me dijeron que canapaja y el mapo No me compartan en los descuentos Pa' gente mesebre Por tanto Que acento que tiene, me encanta Muy chileno, weón Voy tú, tío Upa No 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 Bueno, gente Esa fue la reacción Adam, la amenaza Y Bairiton No hables así No hables así Muy chileno Muy chileno Me gustó mucho Hace mucho una escuchada Algo tan chileno, boludo Realmente Desde que toda la gente evolucionó Se está haciendo claramente Lo que yo pensé Lo que, lo que está bien Más mainstream Más, ok Y hace mucho no reaccionaba Algo tan callejero Como quien dice El último que reaccionó Callejero Creo que son cosas como Draco Mafia o así Pero Esto es más alegre Esto me gustó mucho más Así que bueno Quiero saber si les gustó la reacción Si les gustó el tema Que me dejen data Acá de los temas Porque ustedes siempre Dejan comentarios Reinteresantes Gracias a toda esa gente Que me comenta Me ayuda muchísimo Y me hace sentir Mucho más querido También comentando Principal Acá en descripción Va a estar el link O en sección de canales Va a estar también También estoy directo En Twitch En vivo Lunes, miércoles, viernes Y domingo Estoy ahí a partir A las 8 de la noche Estoy ahí en stream Así que si quieren Que reaccione a algún temita O chadar Lo podemos ver Y ahí estamos hinchando Los huevos siempre Y también en Instagram Y en TikTok Estoy subiendo videos diarios Así que me encantaría Leerte por ahí Algunos comentarios De los Reels O de los TikToks O bueno Simplemente para que veas Mi vida a día Lo que sea Lo que sea Si quieren hablar por mí Es por ahí Me traigo un poquito Pero bueno Gracias por este video Gracias por ayudarme Con tu like Comentar o suscripción Son tres cosas gratis Que me hacen muy muy feliz Estamos ahí tratando De llegar a 20k Ya casi ya hemos 19 Así que nada Que tengas linda noche Nos estamos viendo mañana Un rato